Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Cartagena y soy la representante de comunicaciones aquí en Externa Abogados. Y hoy vamos a discutir cuáles son los documentos que no debes olvidar cuando vayas a empadronarte. Si te acabas de mudar, debes ir al ayuntamiento y registrarte en el padrón municipal. Lo primero que debes hacer es visitar la web del ayuntamiento y agendar una cita. Recomendamos solicitar la cita en las oficinas más cercanas. Una vez que tengas tu cita, no puedes olvidar los siguientes documentos. El primero es la solicitud de empadronamiento. La puedes encontrar en la web y debe estar totalmente rellena y firmada por los que desean empadronarse. La segunda son los documentos que acrediten tu identidad. Esto puede ser tu pasaporte o tu número niña. Lo tercero que debes llevar, esto solamente aplica para aquellos que representan a menores de edad o a discapacitados. Y estos son los documentos que acrediten la representación. Por último, no puedes olvidar los documentos que acrediten el uso de la vivienda. Hay dos maneras o dos tipos de documentos que puedes llevar y esto varía. Depende si estás alquilando o si eres el propietario. Si estás alquilando, debes llevar el contrato de alquiler firmado, acompañado por recibo de consumo. Esto se refiere a recibo de electricidad, agua, gas, etc. Y si eres el propietario, debes llevar la escritura original firmada de esta propiedad. Ahora, dos cosas muy importantes que hay que recordar. Si eres extranjero, hay muchas personas que creen que no pueden empadronarse sin tener el número niña. Pero esto es algo falso que vamos a desmentir. Con tal de que tengas un pasaporte vigente, usted puede empadronarse. Y segundo, que también es una pregunta muy frecuente, es ¿qué pasa si me quiero empadronar, pero mi nombre no está en el contrato? Pues basta con llevar una autorización firmada por alguien que ya esté empadronado en esa dirección. De todas maneras, si tienes alguna pregunta, no dudes en visitar externaabogados.com, donde responderemos a todas tus preguntas y puede agendar tu cita para reunirte con cualquiera de nuestros abogados. Hasta la próxima.